Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la cocina. Tenemos acá la bandeja y acá tenemos los panqueques que les están enseñando a hacer. Cuando terminamos de hacer los panqueques, lo que teníamos que hacer es agarrar la máquina que hacemos con los panqueques y la mantecábamos y poníamos los panqueques y los hacíamos. Con lo que yo les enseñé a hacer, con el huevo, con un cero, pudimos llegar a hacer cuatro panqueques, en mi caso. Bueno, después en una bandejita de mi caso chiquitita vamos a agregar una capa de salsa. Esta salsa yo no se las enseñé a hacer, pero más o menos tiene carne picada, la salsa del tomate, que puede ser en lata, después tiene cebollita picada y ajito, ¿sí? Y ajito también. Y se pone una capa, una feta, digamos. Después lo que tenemos que hacer es partir, si queremos, si la bandeja es chiquitita, un panqueque a la mitad. Tenemos una mitad, la vamos a poner acá. Y la otra mitad de este mismo panqueque, como pegadito, pero junto. ¿Entendés? Después, lo que vamos a hacer es agarrar esta salsa que está en un bol, que esta salsa tiene espinaca con... Espinaca tiene y también tiene nueces, tiene lo que sería queso este, el de quesagores, y tiene salsa blanca. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer nosotros, para que ustedes vean, es agregar una capa de leche. Arriba. A mí me parecía raro ponerle nueces a la comida, porque nunca había probado algo así, pero hay muchas comidas así con el estilo de semillas. Le vamos poniendo las capas. Esta espuna se... una espina de carbohidratos. Y lo aplanamos bien, para que no se entre todo. Muy bien. Ahora vamos a cortar otro panqueque a la mitad. Y lo vamos a poner de vuelta arriba. Y lo van a juntar. Ahora lo que van a agregar a ustedes va a ser el jamón. En mi casa puede ser jamón bocati o lo que tengamos. Vamos a agregar jamoncito. Pueden doblar más o menos si quieren ustedes, así. Voy a poner este chiquitito de acá. Y arriba de eso vamos a agregar... ¿Qué es eso? Voy a agregar dos petitas. Y ahí tenemos. Como pueden ver, así nos quedó, pero nos falta algo. Arriba de esto podemos, si queremos, bueno, yo sí voy a agregar una capita de salsa. Que tengo otra. Y la voy a llevar para acá. Ahí pueden ver la salsa que la que puse... La de abajo es para, más que nada, para que tenga que sonar bien. Pero esta es la verdadera capa, digamos, ¿no? Esto es bastante elaborado. Y tenemos que poner bastantes cosas. Y lo que también, bueno, está... Lo que también tiene lo más rico de esta es que tiene salsa. Y esta se llama salsa bonita. Sí, bueno, no puede, si no tiene mucho... Si se quedan un poco cortos, vayamos haciendo mejor para que puedan alcanzar. Y arriba de esto, si no se me gusta, no... Si no quieren, no le voy a dejar. Después van a volver a agarrar. Ustedes pueden comprar el que ya está cortado. O cortar los que ya está. Y arriba le ponen... Sí. El quesito. Y bueno, así nos queda. Que seguramente esté haciendo otra parte para enseñar cómo nos quedó. Y bueno, háganlo porque está seguramente muy rico. Y bueno, quizás queda otra parte. Bueno, nos estamos viendo.